Bueno, 22 de abril, 22 de abril del año 2024, nos dimos a Hidrocapital. Tremendo trabajo está haciendo Hidrocapital. Mi reconocimiento a la clase obrera, a la clase trabajadora de Hidrocapital. Aquí estamos, mira, con todos los gerentes, los jefes de acueductos, con la moral en alto, con el moral de Chávez, leales a nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, que estamos pendientes de nuestro pueblo, siempre, siempre trabajando de la mano del pueblo, del poder popular. Y ahora los jefes de calle, los jefes de comunidad, los jefes de UBCH, bueno, revisando todo el plan de acción, mira, aquí está, 89.44%, un aplauso. Estabilidad a los indicadores de Hidrocapital. Tremendo número. Rumpo al 95%. Y es 89.441% a todas las 17 hidrológicas del país. En todos los estados del país tenemos 17 hidrológicas, que tenemos el plan, la orden que nos dio nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, el primero de julio, en el 95%. Y mira cómo va Hidrocapital. 89.44%. ¿Cómo se traduce esto? Vean esto, para que vean lo importante y cómo ha sido clave el 1x10 del buen gobierno. Aplicación Benat Línea 58. Un instrumento que ha creado nuestro presidente Nicolás Maduro Moro para estar ahí cerca del pueblo. Tremendo instrumento, Florencio. Un instrumento de seguimiento. En la edad, Duraren, Duraren, los gerentes que están aquí, de toda la clase obrera, más de 3.500 hombres y mujeres, solo de Hidrocapital. Siempre desplegados, siempre desplegados, trabajando, día y noche. De verdad que es un reconocimiento. Las 24 horas del día. Ahí tengo una avería cerca de la sede del ministerio y ahí están trabajando hasta ahora. Y esos amanecen hoy ahí. Siempre, díganme a este hombre, el ingeniero Carlos Maduro. Un guerrero malo, un aplauso a Carlos Maduro. Un extraordinario presidente de Hidrocapital. Con su compromiso. Hay que seguir avanzando. Hay que todavía yo siempre digo falta. Y bueno, y lo vemos aquí. En total, fíjense cómo se traduce esto. En total, Hidrocapital que es Caracas. Libertador, Caracas. Miranda, todo. El Estado Miranda y La Guaira. En total, ha recibido 81.121 casos. Se dice fácil, ¿no? Pero hay que verle la cara. De esos 81.221 casos, nada más y nada menos. Hidrocapital, junto al pueblo. Porque siempre es junto al pueblo. Ha resuelto 72.641 casos. Son hidrocapitales. En Caracas, Miranda y La Guaira. ¿Verdad? Ese bloqueo económico. Y ahí están ustedes. Y aquí estamos. Mira, 89.44. Y parte de esta mesa de trabajo es para mejorar. Para ver qué debemos hacer. Cómo debemos seguir impulsando esa extraordinaria herramienta. El uno por día del buen gobierno. El plan de mantenimiento. Todo lo que son nuestras acciones. Nuestros tuyos. Recientemente se ejecutó un mantenimiento programado del tuyos. Tremendo trabajo. 31 acciones. Ejecutó la clase obrera de hidrocapital. 32 acciones. Otro aplauso en reconocimiento. A esa extraordinaria parada. Tremendo trabajo. Tremendo trabajo. Tremendo trabajo. Tremendo trabajo. Tremendo trabajo.